¿Cómo les va el gusto de saludarlos? Miren si realmente los chaqueños nos encontramos en todos lados. Porque fuimos a nuestro lugar, estamos yendo hacia nuestro acceso, a donde va a estar el acceso a la prensa, al sector nuestro que está destinado. Y nos encontramos... Miren quién está ahí. Chaqueños como nosotros. Viento norte. Vení, seguime, vamos a escucharlo un poquitito. En los alrededores, acá cerquita, pegadito al Estadio Lusail, donde va a jugar Argentina, viento norte. Te lo mostramos acá, como siempre. Mirá a Chaqueño. Música Música para los demás pueden entrar en nuestros días ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué hermosa banda de Argentina! ¡Dale, dale, dale! ¡No, dale, no! ¡Dale, dale! ¡Buenos días! 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 Increíble, ¿no? ¡Buenos días! Ahí estaba la banda Viento Norte. Nos encontramos en Catar. Chaqueños sueltos en Catar. Los muchachos están catando ahí nomás, cerquita del Estadio Lusail, en las mediaciones. La gente pasa y va bailando con Viento Norte. Chaqueños también aquí en Catar, junto a nosotros, como nosotros en la Copa del Mundo.